desde donafiori seguimos presentando los símbolos que enmarcan la navidad y en ese sentido le contamos que la representación del nacimiento de jesús es la costumbre más importante porque a través de él se encarna el acontecimiento que dio inicio a la era cristiana el pesebre es una lección de vida y también de amor y sencillez cada elemento de esta representación es una oportunidad para reflexionar sobre los valores cristianos he aquí el significado de las figuras que componen el nacimiento san jose nos inspira a la obediencia y la fortaleza la virgen maría encarna la fidelidad y el amor a dios mujer comprensiva y bondadosa el niño jesús es la guía espiritual que se aloja en el corazón del hombre para transmitirle su amor al mundo la choza simboliza sencillez y humildad la misión del buey es mantener caliente la cuna del niño jesús sirve como ejemplo a los hombres para que mantengan en sus hogares un ambiente cálido y amoroso el burro es el animal más humilde de la creación motivo por el cual fue elegido para acompañar a la sagrada familia en el pesebre el ángel es bondad amor y misericordia los tres reyes magos a través de sus obsequios de oro incienso y mirra le muestran a jesús su naturaleza real y divina los pastores representan la humildad sencillez servicio ayuda y alegría de los humanos que cuidan con amor a su rebaño las ovejas son obediencia y docilidad inspiran confianza finalmente la estrella significa renovación y representa la luz inagotable y refrescante que disipa las tinieblas para darnos esperanzas no dudamos que esta presentación ha sido de su agrado